saludos y bueno nos encontramos ahora en un búrguer que en el otro vídeo anterior era un mcdonald ahora vamos a un búrguer que como podríamos ver no estamos esperando la hamburguesa que pedimos qué tal vamos a ver qué nos ofrecen aquí si hay salsa y si me sale con el premio del pelo de uno yo espero que no o si le sale que salga el loretta dudosa en pedir la hamburguesa porque está así como que no 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 yo como que no voy a comer como sushi como otra cosa y bueno vamos con el vídeo bueno estamos ya sentados en las mesas no tenemos el pedido porque nos han traído porque como no no está hecha lo están preparando entonces te lo van a traer como en un restaurante para que te lo traen para la mesa con respecto al precio del de estos hamburguesas que pedimos esta costó pedimos dos chicken crispy es como de pollo con toda la mala hamburguesa con el refresco seis mil setecientos son como tres dólares el cambio de hoy tres dólares el cambio de hoy y las papas porque las venden papas importadas y te dice que son papas importadas aparte porque si no te viene te venden en una yuquita que son así como tipo papas pero ahí pedimos una para que las vean también y ese te cuesta un dólar el grande así 2140 soberano al cambio de hoy así que bueno vamos a esperar aquí que nos traigan nuestro pedido ya son bien a la hora de comer a la hora del hambre tenemos hambre y bueno y lo mientras que estábamos dando vuelta por el centro comercial se compró un perfumito para que sabe como aquí todo el tiempo se ve el agua ya se echa perfume exacto para no le amó no usted sabe cómo es eso y aquí está mi perfumito mínimo de esos de cómo que le llaman de esta compañía de esta compañía perfume factory perfume factory yo creo no sé díganme ustedes aquí en el comentario si allá hay un factor bueno a nivel mundial prácticamente una cadena de perfumes de 30 mililitros y cuánto te costó y eso costó 6400 soberanos que equivale a tres dólares tres dólares de chiquitico si desde le queríamos mostrarle también para que vean lo que es él el perfumito allí tiene con su chiquito con su cajita y hay varios modelos que el más caro te cuesta unos 10 dólares que es grande grande cuesta más si es como 10 dólares como 10 dólares más o menos bueno y al igual que el mcdonald podemos ver que aquí este no hay clientes estamos solo en el burger que en el volver ya más el vídeo burger king para nosotros solo para mí para mí para mí para una pareja que acaba de llegar con unos heladitos pero no hay clientes porque los precios obviamente con el sueldo mínimo no te va a dar para comprar eso tienes que colocar porque fíjate aquí fueron 8.800 y el sueldo es de 4.000 y eso aquí hay dos sueltos mínimos y todavía haya pasado más de media hora y no ha llegado a nuestra hamburguesa pero que voy a bajar a que me de mi hamburguesa quiero ver mi hamburguesa de si trae pelo pedimos un solo papas grande y lorenza pidió sus yukitas yo me voy a comer mis papas esperemos ya vaya la corrección pidió sus yukitas no y yo mis papas no me vas a fregar nada yo pedí mis papas al revés no se preocupen que yo le hago un intercambio igualito bueno esperemos que traigan las cremas la salsa de tomate vamos a ver qué tal si no voy a bajar voy a tener que vaya pregúntame y qué pasó con la salsa de tomate no hay eso es primordial es necesario señores papa de mcdonald de burguerquín sin salsa no es papa así que estamos por ahí estamos graves así sea yukita yukita bueno ha llegado nuestro grandioso combo bueno como nos trajeron lo que es la salsa vamos a probarla y probé mamá también mucho mejor está mucho mejor fíjate que no se doblan como la que teníamos en marco ahí no estamos agua también también está muy bueno está mucho mejor ahora vamos a ver la hamburguesa la hamburguesa pero ella abrió la bella muestra la tuya esta es la realidad expectativa de su realidad la realidad de la hamburguesa tenemos nuestra grande hamburguesa esta hamburguesa es como una merienda es como una merienda es chiquitica es chiquita trae mira su queso su queso su pollo y su lechuga con la salsa mayonesa y no trae salsa de tomate tengo que echársela allí porque porque a mí me gustan las hamburguesas con salsas pues con cremas así que bueno vamos a darle lo que es el primer bocado a ver qué tal el pan es como seco como si fuera dietético algo así pues si es como dietético no sé el pan es bastante seco es duro es bastante duro o no sé si es así lo normal de manera si ustedes han comprado esta chica en cristo de burger king y el pan así dejando en los comentarios cómo es el tipo de pan si es suave si es seco si es duro y cuánto cuesta en tu país por ejemplo al cambio de hoy cuesta 3 dólares 3-4 dólares este combo que vemos allí vale 4 dólares y que dentro de poco obviamente va a valer 10 dólares va a aumentar a 10 si así de golpe dentro de poquito dentro de poquito porque ya hay un aumento por ahí ya viene el aumento voy a echarle mis cremas ahora vamos a probar las yuquitas la verdad que sinceramente es primera vez que voy a probar las yuquitas yo vi esto yo pensé que era un pelo me imagino que hacemos igual sí son crujientes son crujientes son crujientes sabrosas muy caliente muy caliente tan rica tan fresca que están recién también 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 ricos si se ven a la cabana pasamos una hora esperando bueno lo que es el sorbete pitillo carrizo popote como le llaman en tu país a esto nos comentaron en el video de mcdonald que están prohibidos ya en varios países porque son contaminantes porque ahí se deposita me imagino que se deposita la comida y todo eso aquí aquí te dan todavía lo que es eso y aquí te dieron dos para que para tu bebida me estoy buscando por aquí mis papas mira este es abosador aquí están las yucitas de él el video de yucita las papas también ricas las papas sí también bien ricas yo también me voy a robarle una yucita porque esta me gustó también esta muy rica las papitas aquí están las papas tome papas para ustedes tome la yucata muy buena no se vea buena yo en la hamburguesa particularmente yo le saco toda la lechuga porque aún me gusta no me gusta la lechuga yo le saco todo esa lechuga yo prácticamente me estoy comiendo es el pan con el queso y el nugget obviamente de polvo y el nugget nada más y la mayonesa pero realmente está diciendo que ya esta es tu última vez que va a vamos a grabar en una hamburguesa porque de verdad que no no cumple las expectativas de las imágenes con respecto a tengo muy poco satisfecho con esta presentación y también con la calidad del producto prácticamente si con la calidad en este caso el pan el pan está duro y eso como que si tuviese día como si estuviera día o viejo no se sabe claro porque estas personas compañías no venden todos los días no compran mercancías todos los días porque obviamente el precio no te va a dar para comer todo el tiempo porque está pendiente de hacer su mercado lo que pueda comprar con lo poco que recibe también con la ayuda de la remesa bueno el pan de mi hamburguesa se rompió eso quiere decir que se tiene días ahí es lo que no puede ofrecerla con la con lo que pueden trabajar aquí no todavía no falta programas de wendy yo creo que ya está ahí llegue también vemos que tiene una hamburguesa yo me como el pollo y se come la hamburguesa pero a él le gustó más la papa y la salsa la papa y la salsa porque esas sí se veían que eran de calidad eran de calidad eran de calidad eran de calidad son papas que son las picantes que les ha parecido lo que es este combo de hamburguerquín aquí en venezuela que les ha parecido eso si te gustó el vídeo por favor regalarnos un pulgar arriba y no olvides suscribirte dale la campanita para que recuerde y nos vemos en un próximo vídeo otro vídeo eso es como que yo vi falta como hacer billetas una sola no ni siquiera no para por lo menos una pared claro quedé con hambre vamos a comer un churro no 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 ¡Gracias!